Hola muy buenas a todos soy Neogame76 y hoy os traigo el capítulo primero de esta nueva serie de Tomb Raider del nuevo Tomb Raider no lo voy a decir en inglés porque no me lo sé vale lo está mirando en google y es muy difícil de pronunciar así que ahí está el nuevo Tomb Raider 2016 capítulo primero no sé si será el prólogo o el capítulo primero vale así que vamos a empezar está jugando un poco para ver cómo funcionaba vale entonces voy a poner partida nueva ahí aventurera o Tomb Raider ya ponen esta que es asistencia para tumbar desactivada de combate los enemigos tienen salud normal y provocan daño normal o sea vamos a ponerlo todo en normal vale esta serie va a salir todos los sábados por la mañana vale y nada vamos a ver he estado tocando el cómo se dice un poco la gráfica vamos a alguien a superar los límites de la experiencia humana y afrontar lo desconocido de niños cuestionamos lo que nos rodea aprendemos aceptamos y perdemos la capacidad de maravillarnos pero no todos los exploradores que buscan la verdad ellos son los pioneros quienes definen el futuro los otros están perdidos ni con todo el oro del mundo atravesarían las montañas la ciudad perdida está ahí arriba será una ascensión complicada no voy a dar la vuelta lo sé deberías quedarte aquí con ellos ni de coña espera a ver estas vistas Lara cogeme la mano gracias mira eso es impresionante pero la nieve que cae de esas cumbres no es buena señal lo voy a enseñar ahora para que lo veáis bueno pues está tocando la gráfica vale este este juego bueno estoy yo estoy jugando a 2k ya lo sabéis lo voy a enseñar ahora entonces esto de aquí se podría poner aquí lo estado probando si lo ponga a tope con la nueva gráfica que me compré me va a 30 frames o sea no tira más o sea se ve que este juego pide mucho en gráfica aunque se puede jugar en menos vale yo lo tengo puesto aquí lo tengo puesto a buffer doble aunque podría poner a triple buffer pero si veis cuenta ahora mismo cuando lo active se me queda en 60 frames que más o menos está bien luego en la parte de lo que sería los gráficos lo tengo todo en alto o sea muy alto esto lo tengo activado de normal suele estar así yo lo tengo en alto como veis como cambio la pantalla un poco pues yo lo tengo así porque me mola todo está a tope o sea a tope no hay nada más que no esté a tope y ahora vamos a jugar y veis reanudamos el camino lleva hasta la montaña tendremos una buena vista del valle desde la cumbre de acuerdo como podéis ver entre 55 y 60 frames más o menos ahora si quito esto y lo pongo a doble wow ay voy a decir doble whopper anda que estoy me anda ahora el burro aquí eh eh buffer doble vale no sé si antes lo he dicho bien pues ya me va un poco mejor y sube un poco más los frames me parece por lo menos ayer sí vaya ventarrón tenemos que seguir avanzando estoy jugando con el mando vamos a ver eh incluso si no encontrásemos nada aquí arriba tu padre estaría orgulloso lo sé pero tengo un buen presentimiento la verdad que el juego a ver voy a hacer una cosa voy a bajar un poco el sonido del juego porque es que me están eh topeendo los voy a poner así porque no se me oye casi hablar a ver así yo creo que más o menos se oirá el juego ¿no? vamos a probar porque no se me oye nada no me debo yo el juego está muy guapo como podéis ver el efecto de la nieve cuando pisamos es una panchada vale ya me ha empezado vale ahora hay que moverse eh para saltar te lo pone ahí el A y aprietas el la X para cogerte ¿vale? sigues otro salto te coges y para arriba vale paredes escalables es posible escalar las paredes vale eso es esto vale vamos a subir subimos subimos vamos vamos Lara que tú puedes venga sube 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 vale giramos giramos y ya está aquí y ya está aquí wow a veces es complicado ¿eh? pero está muy guapo vale vale ahí va ah mira el efecto que hace ahora de cuando se han caído vale, se han caído los dos y está marcado está muy guapo la verdad vais a estar oyendo un poco la impresora porque está imprimiendo ahora mismo una cosa es otro vídeo que estoy haciendo como podéis ver 58 frames con esto puesto entonces si esto no porque tal trabajaría esto sería no yo creo que es aquí si quito a ver que podría quitar el bloom que hace permite que los puntos brillantes de la pantalla y el odio en luz en sus tomas tiene bastante sentido para mejorar el diferente rendimiento vamos a ver vamos a probar a ver si suben un poco los frames a quitar esto 98 sé que es una posibilidad remota pero ese viejo rastreador dijo que había visto luz perdonadme que estoy haciendo esto pero que quiero mirar a ver si hago que suba un poco los frames pero no hace nada vale me imagino también que como estoy jugando a 2k pues es lo que hay creo que si fuese a esconder una ciudad perdida este sitio dejado de la mano de dios sería una vuelta el juego está muy guapo pero tengo que decir que está muy guapo cuidado hombre vale según en cada sitio va subiendo o bajando los frames vale ahora me han subido a 67 y las pistas son impresionantes mirad el sol como se ve desde lejos la verdad que se la han currado bastante mira ya he subido a 75 frames según en que parte de la pantalla suben los frames o bajan vale o sea que eso es así no puedes hacer nada pero ya os digo la gráfica está a tope menos lo que os he enseñado antes que no he podido subirlo porque es que si no no me va y eso que tengo la nueva tarjeta estoy jugando con la nueva tarjeta ya la que va refrigerada por agua con 6 gigas de memoria GDDR5 vamos a ver esto es chungo esto es chungo lo que ya sabe es que el anacrof siempre tiene problemas yo no se lo que pasa que siempre le pasa a algo a esta mujer parece que tenemos que subir desde aquí estate atenta por si cae algún trozo de hielo ya ya listo listo ya vamos para arriba ay 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 podemos hacerlo jonah tú no te alejes o sea que se acaban de librar ¿sabes? te cae un pedro de esos y te vas a tomar por culo no seguida vale ahora sube parece que sube a este hombre se ha subido a ver a quien me viene lo complicado ay 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 no me caigo no voy a donde están salos es que te caes y es que te matas tío puedo hacerlo sube como has hecho eso quédate ahí ataré una cuerda para que subas es que ella es Lara Croft no lo sabes dame cuerda dame cuerda que tengo que subir hombre dame cuerda más adelante cuando acabe esta serie posiblemente haré la serie del otro Tomb Raider del otro año me voy a saltar porque si que me gustaría hacerla porque ya me lo pasé me gustaría jugarlo y enseñarlo que me imagino que muchos lo habéis visto y lo habéis pasado y todo eso pero a mi me gusta verlo las vistas son impresionantes ay 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 que me caigo oh dios que me caigo va tío un castañazo así una persona se mata te tengo te tengo Lara eso es lo primero si tiraré para subirte oh mierda mira por allí una parte saltaré venga muéveme muéveme que voy a saltar una no dos y allá vamos que saltes coño que no ha saltado el tonto salta coño vale vale no lo tenía que saltar que me caigo no otra vez y dos ahora corre ahora si venga sube corre se va a caer el hombre se va a caer el hombre sube 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 hay 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 ostia una avalancha una avalancha una avalancha ¡A correr! ¡Corre! ¡Corre que me caes! ¡Corre que me caes! ¡Que corras, coño! ¡Sube! ¡Corre! 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 ¡A por el avión! ¡Uy, uy! ¡Mira como se cae la nieve! ¡Mira como el efecto de la nieve como se cae tío! ¿Sabes esto? ¿Como se cae todo abajo? ¡Mirad, mirad! ¿Veis? ¡Cómo mola tío! ¡Hostia! ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia! ¡Es que todo le pasa a esta mujer! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Enchate algo! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡No! ¡Uff! ¡Uff! ¡Menos mal que he saltado! ¿Sabes? Si no me cae la avalancha ¡Uy, uy, uy! Algo pasa aquí, algo pasa aquí ¡Hostia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, coño! ¡Que me caigo! ¡Corre! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Buah! ¡Joder! Bueno, va, ya me ha tirado Es lógico que alguna vez Me tenía que caer en algún sitio La cuestión es donde caigo Y por qué no me mato ¿Ves? Ahora mismo me ha bajado a 30 frames O sea que esperar Es que cuando hay muchas cosas Que tiene que procesar Se baja a tope O sea, de los gráficos Eso es normal Esa ahora sube a 78 Dos semanas antes ¡Oh! Londres, Inglaterra Que buena estás, Lara Para los fans La mayor crueldad de la vida Es la tristeza con la que nos la arrematan Bueno, vamos a dejar esto Envejecemos, nos debilitamos, morimos A ver, agua Ay Pero, que dejamos atrás Huesos Pol Y el alma Persiste más allá de nuestra existencia Ay, se me ha caído Yo creo que sí Hay un pozo de verdad De muchos mitos e historias Una verdad no científica Sino algo más profundo La llave para el secreto de la vida eterna Ah Tal vez haya encontrado otra pieza del puzzle Pero... No estoy solo en mi búsqueda Me están siguiendo Observando cada uno de mis pasos Hasta conozco su nombre La Trinidad Una secta antigua y violenta Que ambiciona controlar el futuro de la humanidad Debo actuar con cautela por el bien de mi familia Si algo les ocurriera a Lara Oh, Ana Nunca me lo perdonaría Ya Ven Eso es 72 Tiento A ver qué pasa. Uy, uy, uy. Tienes que estar de broma. El mito del profeta es real. Papá tenía razón. Esa era su hermana. O su madre. No, estaba a punto de hacer un gran descubrimiento. La prueba tangible del alma inmortal. Yo amaba a Richard. Su madre. Me habría casado con él sin dudarlo. Pero él estaba mal. No quiero ver cómo acabas como él. Pero Ana, él tenía razón. Y los demás no se equivocaban. La tumba es tan seria. ¿Seria? Dios mío, Lara, no. Es una locura. Pon tu vida en orden. Vuelve a la mansión. Sabes que no puedo volver allí. Pero esta obsesión acabó con tu padre. Ya. He visto algo. Algo que no puedo explicar. Ahora entiendo por lo que pasó, papá. Son cuentos de hadas. Es que fuerte. No vayas por ese camino. Ya sabes dónde acaba. Sí. Muerto. Ahora es lo único que tiene sentido para ti. Voy a encontrar la tumba del profeta Adam. Bueno, a lo mejor vosotros los frames no los veis. Yo sí que los estoy viendo. Estoy grabando con el action y los veo. Está a 61 frames. Ahora hemos subido a 70. Está bajando. Nos internamos en zona de guerra. Está segura. Sí. Estamos perded. Debería haber no ases en el trasno. No en justo delante. Está perdiendo el tiempo. Aquí no hay nada. Sigo conduciendo. Jesús. Aquí pasa algo. Sí, es el helicóptero. Nos van a disparar. Esta mujer siempre tiene accidentes. Esta mujer siempre tiene accidentes. Venga, levanta. Corre, coge tus cosas. Corre. Se va a hacer bug. Cuidado, coño. Hostia, que se cae. Hecha polvo. Estás quedado hecha polvo. Pero no, este es Siria. No, no, vuelta atrás no hay. Buscar ruinas en los acantilados. Vale, por aquí, ¿no? Uy, estoy mareada, que me caigo. A ver, sube, un espacito. Ahí arriba creo que hay algo. Espera, había algo en las notas de papá sobre esto. Se decía que la tumba del profeta estaba oculta en los acantilados de una de las ciudades olvidadas. La leyenda habla de un oasis donde enterraron al profeta. Vale. Ahora corre más. Vale. Desactivado. La muchacha. Vale, sube. Vamos para allá. Aquí. No te caigas. Sube, sube. Un poco más para acá. Y ahí. Sube, muchacha, sube. Muchacha, sube. Me cuesta, ¿eh? Te pesa el culo. Esto lo he dicho yo. Uy, uy, uy. A ver. No tiene nada. Oh. Increíble. Es una indicación. No sé muy bien cómo traducirla. Pero esta palabra. Profeta. Aquí está. Es aquí. Papá tenía razón. La tumba de flora. La cámara de los murales. Vale. Activando esto. Vale. Estas cosas son las que tenemos. Eso lo habíamos hecho. Entonces tenemos que ir aquí. A ver. Le damos a X. Las inscripciones desde los murales para mejorar tus habilidades lingüísticas. Vale. O sea que tengo que ir viendo más sitios para que se me active. Es el profeta. Hablando con un ejército extranjero. Probablemente los rusos. Los convenció para deponer las armas. Ya. Vale. Aquí hay algo. Estos son los milagros del profeta de Constantinobla. Ahí está el profeta. Asesinado limpiamente por la orden de... Y ahora me dice que puedo traducir el monolito. Vale. Traduce. Mi griego sigue un poco oxidado, pero... Ahora puedes traducir griego de nivel 1. Pulsar para ver el mapa. ¿Eh? ¿El mapa es esto? No. No. Bueno, sí. Esto es el mapa. Tengo aquí... Objetivo actual. El hijo de monedas. ¿Qué tengo que ir hasta aquí? Murales. Misiones. Desafíos. Desafío a todos lados. Documentos. Localización de Siria. Reliquias. Recursos. No tengo nada. Vale. Murales. 3 de 5. Vale. Entonces. A ver. Ahí me marca otro. Viendo por aquí. Vale. Ahí no. Que saltes, hombre. Guio a sus seguidores a través del desierto. Hasta el oasis. Oh. Hasta el oasis. Griego de nivel 1. O sea, que luego el idioma irá subiendo. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Uh. Se rompe. Coge el pico ese. Una entración. Oh. A ver, a ver. Vamos a pasar. Hostia, Pedrín. Joder. Qué vistas, tío. Que tiene el juego este, mancha. Madre de Dios. Mira, mira, mira. Es fascinante. Ojalá papá lo hubiese visto. Mirar, eh. Las vistas. La montaña. Todo, eh. Me ha pasado. Ay. Me pica la nariz. Subimos. Uy. Que me caigo. Señal de objetivo. Sí. Tengo que ir para allá. O vaya. Joder. A ver. Me tiene por aquí. Subo arriba. Y... Tengo un salto. Oh, oh. Que vienen los malos. Que vienen los malos. Curri. Que vienen los malos. Curri. A ver. Esto es jodido, eh. Vamos a ver. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Se rompe. Se rompe. Guau. Es que todo le pasa a esta chica, macho. Todo le pasa a esta chica. Todo le pasa a ella. En fin. Vale. Vale. A ver. Salta. Saltas otra vez. Y... Aquí subes. Vale. Perfecto. Y aquí es donde tengo pie. La orden de la trinidad persiguió al profeta. Y a su pueblo. Hasta confrontarlos finalmente. En un oasis oculto. En un oasis oculto. Interesante. Vale, ¿ahora dónde? Para arriba. Vale. Una entrada. Una entrada oculta. A ver. Siempre estás sucia. Con lo buena que estás. Y siempre estás sucia, hija mía. A ver. Venga, venga. Uy, qué susto. Uy, qué susto. Un equitito. Joder, no le pican todos los escorpiones que hay, tío. Mirá, seis escorpiones. No le pica ninguno. Ese es tocho, eh. ¿Qué pedazos de pistas tiene ese cabrón? No le pica ninguno, tío. Y... Otra vez, sí. Y... Mira, los amiguetes. Están aquí. Son los paisajes de la tumba. Aquí hubo una batalla. Soldados armados contra peregrinos devotos. Pues vaya. La orden de la Trinidad. A ver. El profeta. Asesinado por la orden de la Trinidad. Y... Sí. Oh, vaya potada. Eh, que hay algo. Qué es esto. El búsqueda de recompensa... Limonos... Color naranja. Vaya, vaya. A ver... Requiere nada... Hostia, pedrín. Sí, estás librado por pelos, chavala. Te voy a caer en toda la chota. Me hubieras hecho pum pum. Uy, 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 uy. Me cago en la derecha. A ver. ¿Ahora qué? Aquí. Vale, tengo que tirar eso, ¿no? A ver, subo aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Sube. ¡Bua! ¡Corre, qué bendito! ¡Corre! ¡Corre, coño! ¡Corre! ¡Nada! ¡Nada, deprisa! ¡Nada, deprisa! ¡Nada, deprisa! ¡Nada, deprisa! ¡Vale! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Vale! Es que me estaban llamando. Vale, ya hemos llegado. Sube. ¡Vale! ¡Hostia! ¿Cómo muda esto, no? ¡Vale, ya, pedrisa! ¡No lo hemos conseguido, papá! Bueno, chicos. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, ¿vale? Y a partir de aquí seguiremos en el siguiente capítulo porque si no esto va a ser largo y... Joder, esto está todo lleno de oro. Y va a ser un poco complicado, ¿no? No sé. Creo que tengo que subir hasta ahí arriba. Posiblemente. Así que prefiero ir haciéndolo poco a poco, sin prisas. Y grabar unas media hora por capítulo, más o menos. Y así lo haremos mejor, ¿vale? La más sencilla que dice, tengo que subir hasta ahí arriba. O sea que... Es un poco complicado. Creo que se puede guardar, ¿no? Sí, guardar partida. Vacío. Vale, ya está. 1% completado. Pues nada. Chicos, espero que os haya gustado este capítulo. Ya sabéis. Manitas arriba y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos y hasta luego. Empuñadura angulada roja. Vale, pues sí. Aceptar. Ya está. No sé para qué, pero bueno. Aunque eso ya lo tenía, ¿no? A ver. Ah, no. Aquí. Vale, me ha dado otra cosa. Vale, se me acaba de activar esto. Eh... Autorización... Cura los aliados que estén... Vale. Pero esto, claro... Es una putada porque me quita lo que tengo, ¿sabes? Lo podría poner aquí. ¡Gracias por ver!